La verdad que bien, tenemos la carrera del profesorado universitario, que están abiertas las inscripciones, también la licenciatura en criminalística, abogacía y contador público. Y contador público, son las ofertas académicas de la universidad, recientemente han culminado con esta etapa el profesorado universitario, el primer grupo de profesores universitarios, pero el año que viene también va a haber otro grupo, o sea, se abren las inscripciones, ¿están abiertas las inscripciones para esta carrera también? Sí, exactamente, están abiertas las inscripciones, los chicos que arrancaron hace dos años ahora se están recibiendo, un grupo muy grande que empezó hace dos años, ahora ya está dando por finalizada esta etapa, y bueno, invitamos a quien esté interesado en la carrera, que se acerque a la universidad, que se comuniquen con nosotros, así les podemos comentar un poco más de qué se trata, tanto también como la licenciatura en criminalística, que es una carrera bastante nueva, y bueno, sería genial que se puedan ir a inscribir hoy y mañana. Nosotros estamos con ese descuento, que sería genial que lo puedan aprovechar. Estamos corriendo ya con el plazo, hoy es el último día entonces de este descuento de 50%, en la matriz. Mañana, mañana, mañana 29, sería el último día. Jueves y viernes entonces, jueves y viernes, hoy y mañana, todavía sigue rigiendo el descuento del 50%. Exactamente. Bien, perfecto Agustina entonces. La universidad está abierta a la mañana, a la tarde, ¿cuál es el periodo de vacaciones? Sé que ahora en breve estarían comenzando las mesas de exámenes, pero se pueden acercar a la casa de estudios en cualquier momento. Reiterame un poquito los horarios. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. La universidad está abierta de 7 de la mañana a 23 horas. Por ende, en ese rango de horas se pueden acercar. El departamento de admisión, ahora, bueno, hoy y mañana va a estar abierto de 8 a 12 y de 16 a 20. Se pueden acercar, nosotros, bueno, le vamos a informar ahí sobre todo. Y en el verano también, va a estar abierto, no se cierra la universidad, por ende que también te pueden acercar. Y ahora algo muy bueno que pasó, que ayer nos enteramos, van a haber unos talleres ahora en diciembre. Después te voy a estar comentando un poquito más a fondo este tema. Pero los chicos aspirantes 2020 pueden ingresar ya a la carrera con tres materias menos. Porque hay talleres de informática, de inglés y portugués que los chicos que tengan conocimiento pueden hacerlo y rendir para, bueno, ya arrancar la carrera con esas materias ya aprobadas. Ajá. Y una forma de acelerar también, ¿no es cierto? Exactamente. Adelantarse un poquito. Exactamente. Bien. Agustina, a la hora de inscribirse a aquellos que quieran acceder entre hoy y mañana inclusive, mañana viernes inclusive, a este 50% de descuento, ¿qué tienen que acercarse? Además, obviamente, del dinero, pagar la matrícula, ¿qué documentación tienen que acompañar? Bueno, lo que es el profesorado universitario, nosotros necesitamos que tengan una carrera terciaria mayor a cuatro años, ¿sí? Sí, o con una carga mínima de 2.600 horas de reloj. Eso es el requisito fundamental para poder acceder al profesorado universitario. Luego, bueno, lo que es documentación en general sería la fotocopia del DNI, fotocopia del certificado de nacimiento, certificado de buena salud con grupo sanguíneo y el de buena conducta con una carpeta colgante. De igual manera, es bueno que sepan que nosotros con la fotocopia del DNI, ¿sí? En lo que son las carreras de grado, ya los podemos inscribir. Es decir, si les faltan los demás papeles, no hay ningún tipo de problema. Le damos la posibilidad de que accedan a los descuentos y después nos acercan los papeles que faltan. Perfecto. Y, lógicamente, por ejemplo, los chicos que recién están terminando en el nivel secundario, que no tienen todavía el título, un certificado tienen que acompañar. Claro, ellos pueden llevarnos un certificado de alumno regular o el certificado de que el título ya está en trámite. Está en trámite. Bien. Exactamente. Cualquiera de los dos son válidos para que los podamos inscribir. De igual manera, con el DNI, te vuelvo a repetir, ya los podemos inscribir. El ciclo electivo 2020 comienza en marzo, pero para los que recién están comenzando, el cursillo de ingreso en febrero, ¿verdad? Exactamente. Para los chicos que ya están cursando, arranca en marzo. Y los chicos que son aspirantes de 2020, que arrancan su primer año de la carrera, arrancan en el mes de febrero, un cursillo de ingreso, que no es eliminatorio, simplemente, bueno, como para que tengan un pantallazo de lo que es la carrera, y en marzo arrancan con el cursado normal.